Con la finalidad de establecer acciones que permitan el repunte del sector agrícola de la entidad chapaneca, sobre todo en aquellos municipios con menor índice de desarrollo humano, el gobierno de Manuel Velasco, a través de la Secretaría del Campo, en coordinación con la Zagarpa, llevan a cabo el taller de esquemas de aseguramiento para cultivos básicos de los pequeños productores en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El titular del campo, José Antonio Aguilar Bodegas, Víctor Zelaya del Toro, Director General de Atención al Cambio Climático de la Zagarpa, Carlos Pedreros, representantes de FIRA, Groacemex y la Organización Integrada Nacional de Fondos de Aseguramiento, inauguraron el taller de esquemas de aseguramiento de cultivos para dar un mayor respaldo y fortalecimiento a los productores de maíz, frijol, arroz, trigo y amaranto afectados por desastres naturales como sequía, heladas, inundaciones realizadas, entre otros. Así, ya se va dando y bueno, pues espera un mejor, o sea, visora un regular o al menos un mejor futuro en el campo chapaneco.